La belleza de una aurora boreal vista desde el espacio. Un astronauta captó una fotografía secuencial cuando la estación espacial volaba a través de una aurora a principios de esta semana. El astronauta Alex Gersk ha tomado desde la Estación Espacial Internacional una nueva fotografía del planeta desde el espacio. El astronauta ha ganado la atención de las personas en distintas partes del mundo gracias a una fotografía secuencial captada cuando la estación espacial sobrevolaba una aurora a principios de esta semana. Una aurora boreal es un fenómeno en forma de brillo o luminiscencia que se presenta en el cielo nocturno, mayormente en zonas polares, aunque puede aparecer en otras zonas del mundo durante breves periodos. Este hermoso fenómeno se originó por partículas cargadas provenientes de una eyección de masa solar que rozó nuestra atmósfera. Es una imagen bastante común para los astronautas de la estación espacial, sin embargo, normalmente no tienen la oportunidad de volar a través de ella y captar este tipo de imágenes.